Es momento de poner a jugar a la divasa a Versus Hot. Ok, si te estás preguntando qué es Versus Hot, es una sección que normalmente tenemos en la cual ponemos a competir a qué personajes de YouTube o del Internet la gente prefiere, pero esta es una versión diferente contigo, es el Versus Hot. Así que te vamos a poner a dos personajes a competir que son Hot. Tú vas a tener que escoger uno. Y de ahí te vamos a poner a competir con otro y vas a seleccionar entre los dos hasta que al final queda un ganador. Es como Tinder. Ándale. Exacto. Ya queda el final con el que acaba saliendo. Ese es el ganador. Bueno, total. Preparada. Algo así. Tráganme los hombres. Ok, entonces empezamos con Paisa Vlogs o Sebas Villalobos. Quedé como en shock. No, pero obviamente que Sebas Villalobos. Chao. Ay, vamos a ver el siguiente. Sebas Villalobos o Bert O. Admito que Bert O. Chao. Ah. Ok, ok. Ahora entra Fede Tosogas. Me revuelco. Oseba. Coño, lo que pasa es que Fede es novio de Nicole y yo no le puedo hacer esa maldad a Nicole de robarle a Fede. Pero entonces, bueno, Sebas todavía. Sebas. Ok. Sebas Villalobos o, este está difícil, J Balvin. J Balvin. Adiós. Ok, ahora entra Sebastián Yantra. Yatra. Ajá. Pero porque dijiste Yantra. Es que es otro, Yantra es otro. Yantra. Pero me quedo con, yo creo que con Sebastián. Uy, menos de más. Sí, sí, es que es más bonito. A ver, Sebastián. Una cosa. Ok, ahora Sebastián Yantra o Shawn Méndez. Náguara. No, obviamente. Obviamente que Shawn Méndez. ¿Sí? Claro. Porque Shawn Méndez es papi Shawn Méndez. Ok, ok. Vamos avanzando aquí. Papi Shawn Méndez o Mario Bautista. Shawn Méndez. Besos. Chao. Ay, estás muy decidida. Es que yo estoy decidida, yo sé lo que quiero. Shawn Méndez y o Timothy Chawadet. No sé quién es. Besos. Papi Shawn Méndez. Shawn Méndez o Maluma. Lo que pasa es que coño, ya va. Porque tengo que pensarlo bien. Porque coño, Shawn Méndez. Ay, es que Shawn Méndez es canadiense. Bueno, está. Porque yo iba a decir, no, ya están los papeles, pero no. No, entonces me voy a quedar con... Lo que pasa es que Maluma se pintó ese pelo y es un pelo roboso. No, Maluma, Chao Méndez. Hubiera sido ganador sin ese pelo. Sí, no, exacto. Es como un Kurt Cobain. Sí, ahorita, 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 Chao Méndez. A ver, Shawn Méndez o Alejo y Goa. Ilusa, besos, Chao Méndez. Sigue papi Shawn Méndez, ¿no? Papi Shawn Méndez. Papi Shawn Méndez. O Ryan Gosling. Uy, uy, uy. No, pero es que es Shawn Méndez. Porque es que es Shawn Méndez. Pero los papeles... Papi Shawn Méndez o... El Rubius. El Rubius. No, Chao. Porque Rubius es bonito, pero o sea, no es Shawn Méndez. Papi Shawn... No, la verdad, la verdad. Papi Shawn Méndez o... Saque... Perdón. Me revuelco. Me doy coña esto contra las paredes. Ya va. Ya lo tienes ahí, imagínate la situación. No, no, este... Saquefron. Ay, ¿por qué Saquefron? Porque es que coña. Saquefron, los músculos, los ojos, la costa. Oye, Saquefron contra... Contra Capa Nondana. Saquefron. Sí, no, no, no. Porque es que coña. Ok, ahora Saquefron contra... Zayn Malik. No. Uy, ay. No, Zayn, porque es que... Ya le ganaron. ¿Te quedas, sí? Con Zayn. Ok, bruh. Ok, esto ya va. Esta es la gran, gran... Este final, sí. Este, este está fuerte. Este está fuerte. Tardito. Zayn, ¿contra quién? Contra... Justin Bieber. Pero espérate, espérate. Justin Bieber de antes, no el nuevo Justin Bieber. Pero Justin Bieber... ¿Pero Justin Bieber de qué época? Porque Justin Bieber tiene varias épocas. Ok, Justin Bieber... Porque ahorita... Como que no mucho, pero... Justin Bieber, campaña de Calvin Klein. Justin Bieber, en la botita que salió cuadradito con sus puntitas así. No, bueno, me quedo con yo. ¡Eso es lo que pasa! Estoy obreñido, eh.